Música De este modo comienza a ser el arzobispo de la diócesis metropolitana de Zaragoza. Aplausos Monseñor Vicente Jiménez Zamora es desde el pasado domingo 21 de diciembre de 2014 arzobispo metropolitano de Zaragoza. Este soriano ocupó la cátedra del archidiócesis e inició su ministerio pastoral en una solemne ceremonia a la que acudieron más de 1500 fieles que abarrotaron el templo, así como autoridades civiles, eclesiásticas, como el nuncio apostólico en España Renzo Fratini, 41 obispos y arzobispos de toda España, cardenales como Santos Abril y Amigo Vallejo y 10 representantes de diferentes organizaciones cristianas. Y no podemos olvidar una comitiva de presbíteros cántabros, seminaristas, consagrados y consagradas y fieles laicos de la diócesis de Santander. Todo comenzó cuando la Santa Sede comunicó el pasado viernes 12 de diciembre a las 12 horas el nombramiento del que fue hasta ese momento obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, como nuevo arzobispo electo de Zaragoza. Archidiócesis de la que ocupó su cátedra el pasado 21 de diciembre. El Santo Padre a esta hora hace público mi nombramiento como arzobispo de Zaragoza en Roma y voy a dar lectura en primer lugar a la carta que el Señor Nuncio me envía. El Santo Padre a esta hora hace público mi nombramiento como arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora tuvo la oportunidad de despedirse de la diócesis de Santander el 18 de diciembre en una eucaristía en la que estuvo acompañado por presbíteros consagrados y consagradas y fieles laicos. Al final de la eucaristía el obispo de Santander se despidió personalmente de todos aquellos que se acercaron. El Santo Padre a esta hora hace público mi nombramiento como arzobispo de Zaragoza. Monseñor Vicente Jiménez Zamora 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 Monseñor Vicente Jiménez Ram�� Monseñor Vicente Jiménezkommen Monseñor Vicente Jiménez Zamora Monseñor Vicente Jiménez Lewin CC por Antarctica Films Argentina